Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Qué gusto saludarle en esta noche de sábado 23 de marzo del año 2019, gracias por estar con nosotros como siempre desde hace 12 años, gracias a todas las personas que nos encontramos en Jutepec, en Cuautla, en Jocutla, en muchos municipios de la entidad, en Cuernavaca desde luego, Emiliano Zapata, Xochitlpec y Temisco y que nos comenta sobre nuestro programa, sobre los temas que abordamos, gracias por sus palabras. Y desde luego, ya en el marco ahora sí de nuestro 12 aniversario que cumpliremos el próximo 29 de marzo, pues ratificar el compromiso de punto por punto de sus servidores, Andrés Lagunas y Javier Pineda, de seguir haciendo un periodismo crítico y abierto, independiente, sin concesiones, sin líneas, desde luego con mucha responsabilidad, pero sin concesiones, como dice mi amigo Andrés Lagunas, a quien saludo. Gracias Javier, un placer compartir contigo una vez más este espacio de información, opinión y análisis, un saludo a la gente que nos hace el favor de vernos, pues el tema más importante hoy es que se están cumpliendo los plazos. Desde que acabó el pasado gobierno, el inicio de este, se ha hablado de un proceso de entrega-recepción, de denuncias, pero la Fiscalía Anticorrupción tenía que correr algunos plazos y ya, ya en muchos temas ya no hay de otra más que ir cumpliendo con cada paso que señala la ley. En temas de señalamientos o denuncias directas por presunto desvío de recursos públicos de parte de exfuncionarios del pasado gobierno y del Congreso del Estado. Sí, nada más en el caso del gobierno del Estado, las autoridades han presentado 43 denuncias en contra de muchísimos más funcionarios por diversos delitos, principalmente, pues desvío de recursos económicos. En el caso del Estado, vamos a dar a conocer, en unos momentos, ya hace dos días se informó que ya se están judicializando algunas carpetas, esto significa que ya se está actuando. Había muchas dudas sobre la Fiscalía Anticorrupción, todavía siguen habiendo dudas porque, habiendo dudas porque, pues se está persiguiendo a Charalitos y no a los grandes tiburones que se llevaron los miles de millones de pesos de Morelos, pero en el caso del Congreso, recordamos que también han sido cuestionados el presidente de la mesa directiva, la presidenta de la Junta Política, porque se aseguraba que no se había actuado con las denuncias oportunamente y que no se había estado insistiendo con las denuncias de lo que hicieron mal los diputados de la 53 legislatura, que se llevaron inmuebles, se llevaron arte, hicieron un desastre con las finanzas del Congreso del Estado, pero ya, ahora sí, ya se nota una acción jurídica, directa, porque ya han sido señalados para una audiencia en la que se tratará, por parte de la Fiscalía, de imputar a la exdiputada Hortensia Figueroa, a la exdiputada Betty Alatriste y a la exsecretaria de Finanzas de la Cámara de Diputados, justamente por peculado. Entonces, bueno, ya habrá la próxima semana una audiencia y veremos si el fiscal tiene las pruebas suficientes para que el juez pueda vincularlo ya a un proceso. Así es, el propio Francisco Moreno Merino, el primer presidente de la mesa directiva y de hecho es el que ocupó, de tres años, es el que ocupó un año y medio la mesa directiva del Congreso. Oye, ¿y ahí no está señalado? Todos ellos están siendo llamados a comparecer, ahorita no tengo la precisión por qué no está el nombre de Moreno Merino en los citatorios, pero tengo entendido que sí, también está siendo llamado. El tema es, Javier, ver qué pasa el 29 de marzo, cuando se va a llevar la audiencia allá en la sala de juicios orales de Atlacholoaya, donde la Fiscalía Anticorrupción presuntamente formulará imputaciones en contra de los expresidentes de mesa directiva del Congreso del Estado. En este momento no contamos con elementos para hacer ninguna valoración en ningún sentido sobre la presunta responsabilidad. Lo único que podemos señalar es que hay denuncias presentadas, hay presunto desfalco económico en el Congreso, hay presuntos responsables señalados y hay una audiencia para el 29 de marzo que es pública y que yo espero que el juez no la cierre para que se pueda ventilar todo lo que se tenga que decir ahí. No se pueden hacer señalamientos congresos en ese momento, pero lo que sí es evidente y no lo podemos ocultar porque era muy visible, dejaron una gran deuda de muchos millones de pesos a la propia empresa constructora del nuevo Congreso, a proveedores. En el primer año se habló de una pérdida de 170 millones aproximadamente en el primer año de ejercicio de Francisco Moreno, que nunca se pudo saber qué había con ese dinero. Entonces, efectivamente no podemos hacer señalamientos directos, pero ahí están a la vista de todos y nunca hubo una explicación, siempre se habló. Yo recuerdo que en alguna ocasión el grupo parlamentario del PRI había dicho que se iba a hacer una auditoría, que ellos iban a pedir al Congreso que se hiciera una auditoría para saber dónde estaban esos recursos. Nunca trascendió esa auditoría, nunca la hizo Julio Espín como presidente de la Junta Política. Presidente de la Junta Política. Es decir, fueron solamente juegos de palabras y nunca, de verdad, se llevó a cabo una auditoría, una investigación para saber a dónde habían ido a parar tantos millones de pesos en el primer año que estuvo al frente Francisco Moreno. Y bueno, y después, en los subsecuentes, segundo y tercer año, ¿qué pasó con los recursos? ¿Por qué? ¿Por qué no hubo? ¿Por qué no alcanzó? ¿A dónde se fue? ¿Cómo se pasó? Bueno, y el otro tema que la Fiscalía Anticorrupción se informó de una serie de cateos en casas de... que fueron casas de gestión, una especie de oficinas de algunos diputados buscando presuntamente las obras de arte del Congreso que desaparecieron. Esos cateos no sirvieron para nada porque no se encontró, incluso ya no estaban en funciones como casas de gestoría. Y dieron otras direcciones donde no estaban domicilios de los diputados. Entonces, no se pudo avanzar. ¿Qué va a pasar el 29 de marzo? Pues hay que estar atentos porque la ley dice que tiene que ser una audiencia pública. Hay que señalar, todavía no tienen carácter de imputados, los diputados señalados que van a ir a declarar. Pero bueno, hay fechas, hay plazos que se tienen que ir cumpliendo, Javier. Y si la audiencia es pública, tendremos más detalles seguramente para analizar estos temas. Una de las preguntas y de las dudas que todo mundo tenemos y de las preguntas que todo mundo nos hacemos y por qué se destruyó todos los documentos, se destruyeron todos los documentos oficiales de pólizas, de cheques, contratos, transacciones, cómo se pagaron transferencias bancarias, a quiénes, cuándo... Todo eso, obviamente, pues nos hace pensar que sí hubo una gran malversación de fondos en el Congreso del Estado. Y sobre estos mismos temas, esta semana el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, citó a conferencia de prensa para dar a conocer que recuperó dos vehículos. Después de las denuncias que se presentaron, funcionarios menores del Poder Ejecutivo tenían en su poder vehículos que eran propiedad del gobierno del Estado, lo recuperaron. Y ahí Juan Salazar habló de esta recuperación, si les parece, escuchamos. Y después vamos a escuchar cómo él dice que Graco Ramírez, el exgobernador, también está sujeto a investigación y no es su jefe. Punto por punto. Estos vehículos desde este momento vuelven a servir al pueblo de Morelos a través de la Secretaría de Salud. No sabemos, estaban ocultos, se localizaron y se requirió a las personas que también fueron ubicadas por medio de las pesquisas que hizo esta fiscalía para que hicieran entrega de los vehículos. ¿Son dos o cuántos? Son cuatro vehículos. ¿Pero están en la visita de la luz? No fueron entregados, o sea, no fueron entregados, los ex servidores públicos se los llevaron, no los entregaron y es por eso que se denunciaron los hechos. Y esta fiscalía está en la integración de las carpetas correspondientes. Seguimos en la investigación, están ya judicializadas las carpetas y serán los jueces, vuelvo a repetir, quienes impongan las sanciones que correspondan. No soy del equipo de Graco, no tiene nada que ver, Graco no es mi jefe. Y a Graco Ramírez también se le está investigando. Bueno, efectivamente tiene razón el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Graco Ramírez, no es su jefe, sí fue su jefe, son militantes del mismo partido, siempre se cuestionó su presencia como fiscal anticorrupción porque había sido el jefe la contraloría del gobierno de Graco Ramírez y bueno, pues, si no pagas de alguna forma con gratitud el favor que te hicieron, ¿cómo lo vas a pagar? Entonces, siempre ha habido esa duda sobre este conflicto de intereses de Juan Salazar Núñez. Quizás por eso la necesidad de dar esa expresión esta semana. Bueno, que lo acredite con los hechos, ¿no? Y que no ande pescando charalitos, que vaya a mar adentro y que se traiga un pez espada, un tiburón. Así es. Pues mira, otro tema relacionado con la Fiscalía, en este caso la Fiscalía General de Justicia, que ya tiene su autonomía plena, era la situación de los trabajadores, con esta autonomía los trabajadores que tenían derechos ganados en el gobierno del Estado, como parte del gobierno del Estado, tenían varias dudas sobre su certeza en cuanto a prestaciones. Esta semana se firmó el convenio entre el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y el fiscal Uriel Carmona, para darle certeza a los trabajadores. El tema político, los diferendos seguramente van a seguir, pero en lo administrativo, ahí firmaron este convenio y se dijo lo siguiente. Punto por punto. La firma de este convenio de colaboración y coordinación fortalece el compromiso que ambas instituciones tenemos con nuestra sociedad. El Poder Ejecutivo, generando políticas claras y programas de desarrollo eficaz para reactivar a nuestro Estado. En tanto que la Fiscalía General del Estado responda a la preocupación de justicia de manera eficaz. Hoy por hoy, todos conocemos el entorno social real que vive nuestro Estado. Todos sabemos cuál es el gran reclamo de nuestra gente, justicia y paz social. No podemos evadir nuestra responsabilidad, ignorando la urgencia, la entrega de resultados. Punto por punto. Pues esta primavera que ya entró en esta semana, pues nos trae momentos y ánimos distintos de alegría, de felicidad y qué mejor que ver cambiada la imagen de nuestro hogar, de nuestra oficina para que nos sintamos confortables. Y yo les recomiendo que si necesitan ustedes cambiar la persiana, la alfombra, el pasto sintético, el piso laminado, todo lo que tiene acabados, decoraciones y acabados Tizoc, pues vaya directamente con los expertos aquí en el kilómetro 2.5 del Boulevard Cuauhnáhuac, donde termina Cuernavaca y donde empieza Jutepec o Bicerveza. Ahí hay profesionales que le van a estar asesorando y con precios y promociones siempre muy atractivos. Visítelos. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Para atender cualquier denuncia de algún delito que se haya cometido o que se vaya a cometer, en Morelos contamos con el apoyo de la Policía Municipal, Estatal, Federal y de las Fuerzas Armadas. Los números de emergencia son 911 y 089. Denuncia, contigo los buenos seremos más. Aprovecha la campaña de descuento del Ayuntamiento de Cuernavaca en el pago anticipado al Impuesto Predial y Servicios Públicos del Municipio del 2019. 20% de descuento en enero, 15% de descuento en febrero, 10% de descuento en marzo y abril, 50% de descuento a jubilados y pensionados, 60 y más, 100% de descuento en multas y recargos de años anteriores. Juntos haremos Cuernavaca. En el Hospital Henry Dunant, contamos con sala de parto humanizado, pediatría y cuidados críticos neonatales. Área de atención al paciente con dolor torácico, diagnosticando ataques cardíacos, certificándonos constantemente para brindarte servicios de excelencia. 47 años cuidando de ti y de los tuyos. Hospital Henry Dunant, nos renovamos para ti. A partir de este 3 de septiembre, a la 1 de la tarde, toda la información punto por punto. Javier Pineda y Andrés Lagunas, punto por punto, a la 1 de la tarde, por Capital FM, la capital de la información en Morelos. Aprovecha los descuentos que el Gobierno Municipal de Xochitlpec te ofrece en el pago anticipado del impuesto predial. 15% de descuento si pagas en enero, 10% de descuento si pagas en febrero, 50% de descuento para jubilados, pensionados, adultos mayores y personas con discapacidad. De enero a marzo, 60% de descuento en recargos de ejercicios anteriores. Paga en línea en xochitlpec.gov.mx Gobierno Municipal. Estar bien, te lo mereces. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, el año en 3 de Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Las Quintas.com.mx Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Vamos a continuar con la información. El próximo 11 de abril inicia el proceso de cambio de placas en nuestro estado de Morelos. El titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes, Víctor Mercado Salgado, señaló que se va a instalar un macromódulo para agilizar lo más posible todo este trámite. Que usted pierda el menos tiempo posible y cumpla con esta normatividad de canjear las placas. Punto por Punto. A partir del 11 de abril, ¿cuánto va a costar? Lo que pasa es el refrendo más las placas. Es un total de 840 y tantos pesos. Lo que sí te puedo decir, el padrón vehicular son más de 700 mil vehículos los que se van a reemplacar. Simplemente ahora en el nuevo reemplacamiento nosotros vamos a tener la información del domicilio que van a presentar más el domicilio de su credencial de elector con que cuenten. Efectivamente, si hay muchos de México que vienen a reemplacar y les prestan un domicilio aquí, también vamos a tener ahora el domicilio de su credencial de elector. Para cualquier accidente que pase, tenemos la información y el domicilio tanto de México como del estado de Morelos. Punto por Punto. Como parte de la closa del informe de gobierno de Cuauhtémoc Blanco, acudió a comparecer ante los diputados la secretaria de administración del gobierno, Mirna Zavala, y ahí, bueno, habló, entre otros temas, muchísimos temas que tienen que ver con la administración, pero de que se logró adelgazar un poco la nómina del gobierno del estado, 750 personas que no tenían prácticamente nada que hacer, se redujeron esas plazas y escuchamos con mayor detenimiento y mayor atención a la secretaria de administración. Punto por Punto. Sí, hasta el día de hoy ha habido 720 bajas, casi 700 saltas, pareciera que es el mismo número, sin embargo, sí impacta por los sueldos y salarios, y las plazas que existen son las mismas que existían en el ejercicio fiscal anterior, a excepción de las subsecretarías y de algunas coordinaciones generales. Punto por Punto. Pues nada más 190 millones de pesos, Andrés, los que debe el sistema de agua potable a la Comisión Federal de Electricidad, a deudos históricos, hay que decirlos, no son de esta administración, no son de la pasada, pero viene arrastrando y cada vez sumando más, porque, bueno, el diagnóstico que Morelo Rinde Cuentas hizo sobre el colapso financiero del SAPAC, es que se ha venido saqueando, como regularmente se acostumbra en todos los municipios, los ayuntamientos le meten la mano al SAPAC, al sistema de agua local, es la caja chica de los presidentes municipales, los dejan quebrados, endeudados, y además de eso, bueno, con problemas financieros con los trabajadores, problemas económicos, en fin, que 190 millones de pesos se le deben a la Comisión Federal de Electricidad, y se adelantó Toño Villalobos esta semana porque se saltó el charco, y en lugar de hablar aquí con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, que se ha mostrado muy insensible en otros tiempos, cuando ha habido estiaje, cortan la luz con un calorón, la gente necesitaba de agua y cortan la energía eléctrica, para presionar, para presionar, lo cual me parece a mí inhumano e insensible, y hoy, hoy, qué bueno que Toño Villalobos decidió ir a buscar a los funcionarios directamente a la Ciudad de México. Y a propósito, pues, de estos temas del agua en Jutepec, también el presidente municipal, Rafa Reyes, encabezó la acción de recuperar este espacio donde está la planta tratadora La Gachupina, donde la Casa de Cultura del Agua se rehabilitó, se puso al funcionamiento al 100% la planta tratadora, se trasladaron lo que es el área operativa del sistema de conservación de agua potable de Jutepec, a esta zona, y ahí Rafa Reyes, ante los trabajadores, dijo, ya se acabó la corrupción, ya no se le va a meter más la mano a las finanzas del agua potable, se va a invertir para acabar, pues, con este problema que tiene Jutepec, de que en los últimos años, pues, simplemente no se invierte en infraestructura de agua, ni de saneamiento. Punto por punto. Y estamos haciendo las cosas que quizás machuquen, machuquen, hay muchos intereses de otras personas, pero vamos a seguir avanzando, cueste lo que cueste, para que haya cambios y modificaciones. Aquí se acabó la corrupción. Ayer estuve en la Dirección General de Industria y Comercio, y fui clarito, por primera vez, el presidente municipal no va a pedir, no está pidiendo un solo centavo para que los inspectores o los trabajadores de Industria y Comercio salgan y le pidan dinero a la gente. Tenemos que construir un nuevo espacio de gobierno. Tenemos que mostrar por qué queríamos estar aquí. Y yo requiero de todos ustedes porque solo no puedo. Estoy, de verdad, muy contento, muy orgulloso del trabajo que ha venido realizando. Hoy no son solamente discursos demagógicos, sino discursos de verdad, de la neta, qué tenemos que hacer, cómo le vamos a hacer, cómo vamos a construir una mejor condición en nuestra relación con la gente que nos toca gobernar, con la gente que afuera demanda muchas cosas. Tres años son muy pocos, seguramente el avance no será lo suficiente para atender las demandas ciudadanas, pero sí tendremos una altísima condición de modificar muchas cosas y de entregar a la próxima administración un ayuntamiento completamente saneado. punto por punto Le invitamos a que acuda usted a Decoraciones y Acabados Tizoc aquí en el crucero del mismo nombre en la zona metropolitana de Cuernavaca, una de las empresas más prestigiadas para cambiar las persianas. Ahorita hay ofertas, hay promociones especiales, pida su presupuesto, en muchos casos son gratis, pregunte también por el pasto sintético, entre otros productos que están en promoción. Vamos a mensajes y regresamos con más. Esto es Esto es Punto por Punto Periodismo plural y oportuno Regresamos Temporada de Carnavales Morelos Del 24 de enero al 14 de abril Disfruta, conoce y baila HTTPS dos puntos diagonal diagonal cartelera punto morelos punto go punto MX Morelos Anfitrión del mundo Aprovecha los descuentos que el gobierno municipal de Xochitlpec te ofrecen el pago anticipado del impuesto predial 15% de descuento si pagas en enero 10% de descuento si pagas en febrero 50% de descuento para jubilados, pensionados, adultos mayores y personas con discapacidad de enero a marzo 60% de descuento en recargos de ejercicios anteriores paga en línea en xochitlpec.gov.mx gobierno municipal estar bien te lo mereces A partir de este 3 de septiembre a la 1 de la tarde toda la información punto por punto punto por punto Javier Pineda y Andrés Lagunas punto por punto a la 1 de la tarde por Capital FM la capital de la información en Morelos En el Hospital Henry Dunant contamos con sala de parto humanizado pediatría y cuidados críticos neonatales área de atención al paciente con dolor torácico diagnosticando ataques cardíacos certificándonos constantemente para brindarte servicios de excelencia 47 años cuidando de ti y de los tuyos Hospital Henry Dunant nos renovamos para ti Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Ya se formalizó ahora sí esta semana pues la defunción hubo dos defunciones fíjese esta semana por una parte murió el neoliberalismo ya lo enterró López Obrador ya dice que ya murió el neoliberalismo aunque pues el analista financiero que usted ve en la televisión haciendo opinión Erick Guerrero Rosas dice como murió el neoliberalismo y en 2020 entra en vigor el tratado de libre comercio con Estados Unidos este que se acaba de ratificar entra en vigor el tratado de libre comercio con Europa acaba de entrar en vigor el TTP que también tiene que ver con apertura comercial bueno es un comentario rápido pero dice pues que ya se murió el neoliberalismo y sin embargo hoy vamos a ser más neoliberales económicamente que antes pero también pues el pésame al partido encuentro social porque se confirmó definitivamente su muerte ya estaba muerto ya el médico ya lo había diagnosticado ya lo había revisado ya no mostraba signos vitales ya estaba pues prácticamente en la plancha ya para su entierro y todavía había unos que querían que lo resucitaran había unos que querían que lo resucitaran no, no está muerto tiene que vivir y esta semana la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya por unanimidad dijo no es posible concederle el requisito al partido porque no cumplió con el número de votos que debería de haber sacado que correspondían al 3% del total de la votación válida el primero de julio del año pasado así fue vamos a escuchar como se anunció punto por punto magistrado presidente le informo que el proyecto de la cuenta se aprobó por unanimidad de votos con el voto razonado de la magistrada Yanina Talora Malazis y con el voto concurrente del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón gracias secretaria en consecuencia en el recurso de apelación 383 de 2018 se resuelve único se confirma la resolución impugna punto por punto el expresidente del extinto PES Hugo Eric Flores pues argumentó inmediatamente varias cosas dice que hubo más presión política que los magistrados del tribunal actuaron más por la presión política que por el número de votos que él sigue sosteniendo que si alcanzó el PES yo no veo quien pudiera tener interés y por qué los magistrados particularmente tendrían interés en anular un partido si en sepultar un partido con la ley si definitivamente no ya dice Hugo Eric Flores que van a acudir a la corte internacional yo creo que en la corte internacional se pueden pasar ahí 20 años y cuando den la respuesta va a ser en el mismo sentido que lo han hecho las autoridades mexicanas primero el INE ahora el tribunal electoral pero bueno él que pretendía mantener el registro del PES seguir teniendo un presupuesto anual de cientos de millones de pesos para poder seguirlos ejerciendo 240 millones de pesos pero mira hay que señalarlo desaparece como partido nacional pero en el caso de Morelos la constitución dice que el partido que mantiene más del 3% aun cuando a nivel nacional perdiera el registro si en la elección local tiene más del 3% tiene partido si es que tiene partido Hugo Eric Flores aquí en Morelos aquí en Morelos si hay partido hay partido de encuentro social y en otros estados donde alcanzó la votación pues ahí seguirá funcionando ¿cuál es el tema aquí Andrés? vamos a escuchar en un momento a Hugo Eric Flores pero pues era el partido que llevó al triunfo bueno la coalición de Morena PT y el partido de encuentro social pero con tema blanco el gobernador fue abanderado del partido de encuentro social entonces bueno por eso es el tema del interés en Morelos saber sobre ya la defunción el entierro definitivo del PES vamos a escucharlo como decía Hugo Eric Flores que se trató de una injusticia punto por punto no hay en historia partidista de México una injusticia tan grande como la que se acaba de cometer en contra del partido encuentro social de sus militantes de sus dirigentes y del más de millón y medio de personas que votaron por esta opción política algo huele muy mal no es posible que un proyecto que tenía muchos meses desde el mes de noviembre de repente se ha cambiado la noche de anoche y hoy se proponga una cosa completamente distinta a la sala superior del tribunal lamentamos mucho que haya triunfado la presión política y que no sean los argumentos jurídicos encuentro social tenía los votos suficientes no pudo demostrarnos la autoridad electoral que no contábamos con el 3% ahí están todos esos miles de votos que se recuperaron y que desafortunadamente decidieron no distribuirlos de manera legal entre los tres partidos de la coalición votos tachados en una boleta no queríamos que se nos regalara nada solo que se nos hiciera justicia hoy ante este medio de impugnación que ha sido ineficaz y málido no nos queda otra opción más que acudir a tribunales internacionales que lástima que aquí en nuestro país nos se haga justicia y triunfen las presiones políticas les queremos decir a los militantes a los dirigentes a los simpatizantes de encuentro social que no vamos a desmayar vamos a continuar en la lucha no nos preocupa lo que dicen que pasó porque nosotros sabemos perfectamente que tenemos el apoyo de millones de mexicanos y finalmente sabemos que tendremos que reconstruir nuestra fuerza política porque estamos dispuestos a seguir luchando por la transformación de nuestro país porque creemos en la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador y porque sabemos que nosotros tenemos la verdad de nuestro lado no vamos a desmayar somos gentes acostumbrados a la lucha somos gentes que hicieron un partido político de la nada y que seguimos aquí en pie dignos diciendo nosotros queríamos que se interpretara la constitución hoy el tribunal pierde una gran oportunidad de cambiar la historia jurídica judicial en materia electoral de nuestro país lástima que perdieron esa oportunidad pero por lo pronto encuentro social con la cabeza en alto vamos a seguir trabajando por lo que nosotros creemos por nuestras familias y porque queremos que México por fin por fin haya un gobierno donde no haya corrupción ese es nuestro mayor anhelo transformar a nuestra nación y vamos a continuar haciéndolo porque sabemos que cuando los justos gobiernan el pueblo se alegra y nosotros queremos que los mexicanos se alegren punto por punto Cuauhtémoc Blanco señaló que no cambia de partido no busca otras siglas se solidarizó así con Hugo Eric Flores punto por punto hasta que él me haga algo o no estamos de acuerdo en muchas cosas o peleamos muy fuerte yo no me voy a ir del pez ok si él toma la decisión como lo dijo este ayer en una conferencia de formar otro partido ahí vamos a estar que les quede muy claro si él y yo llegamos a un acuerdo o él al final de cuentas las decisiones las vamos a tomar más tarde o las decisiones las va a tomar él la verdad desconozco qué vaya a hacer yo te digo que voy a tener una reunión con él hoy por la tarde para ver esas decisiones que va a tomar al final de cuentas él y yo somos muy buenos amigos tenemos una una muy buena comunicación te menciono voy a platicar con él a ver qué decisiones va a tomar y si es que va a hacer un partido me voy a aventar con él este por eso te digo ahorita no puedo tomar esas decisiones hasta escucharlo más tarde que voy a tener una reunión con él vamos a gobernar este aquí el el registro se tiene pero como partido local punto por punto bueno y cuál es el reto el reto del propio gobernador y del propio Hugo Erick Flores es crear un partido bueno no lo ha dicho Coctel Blanco esto lo estoy diciendo yo pero Hugo Erick Flores si lo ha dicho va a crear un nuevo partido con las mismas siglas del partido encuentro social que se llamará ahora partido encuentro solidario el PES de tal manera que pues tienen tiempo tienen tiempo para poder construir una nueva organización para llegar a la elección del 2024 quizás tengan el registro para el 2024 ahí llegarán tal vez ya lo veremos en otros temas hubo reacomodos en el congreso del estado el diputado José Casas en su momento renunció a Morena se fue al PT ya después se peleó en el PT también se quedó como diputado independiente pero la legislación la ley orgánica del congreso dice que los grupos parlamentarios pueden solicitar el cambio de un diputado que renuncie a sus filas y es lo que ocurrió y por eso se modificaron nueve comisiones José Casas fue retirado de la comisión de gobernación y puntos constitucionales perdón de gobernación y gran jurado y se hicieron otras modificaciones también la diputada del partido socialdemócrata que fue expulsada por este partido Naida Josefina Díaz Roca también ya no puede entrar a la junta política y otro ajuste también la comisión de puntos constitucionales se estaba haciendo modificaciones ya no la presidiría el diputado Marcos Zapotitla son algunos de los acomodos vamos a escuchar se dijeron muchas cosas pero ya transmitimos en redes sociales vamos a escuchar a Naida Díaz Roca como se inconformaba porque dice que todavía tenía derecho a ir a tribunales punto por punto en el listado de estas integrantes se me excluye esto sin que siquiera haya un sustento jurídico y documental que soporte el oficio de C. Israel Rafael Yurico ya que hasta el momento ha hecho una manifestación por escrito el cual no tiene un procedimiento seguido en mi contra en el que se me haya privado de mis derechos partidistas por tal motivo no se me puede excluir de la integración de la Junta máxime que ya interpuesto un recurso electoral en contra de esta manifestación así como de los estatutos del PSD donde no regulan lo relacionado a la representación del partido al interior del Congreso por lo anterior solicito que se respete y no se atente en mi contra en la integración de la Junta Política hasta en tanto haya una resolución donde se diga lo contrario es cuanto punto por punto vamos a escuchar juntos los siguientes mensajes y nos vemos aquí en un minuto esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos está en tus manos prevenir incendios no quemes basura en casa o lotes baldíos además de generar contaminación y poner en riesgo tu patrimonio el fuego puede ocasionar incendios forestales evita sanciones reporta al 01800 incendio o al 911 juntos conservemos nuestros bosques y selvas Morelos anfitrión del mundo en el hospital Henry Dunant contamos con sala de parto humanizado pediatría y cuidados críticos neonatales área de atención al paciente con dolor torácico diagnosticando ataques cardíacos certificándonos constantemente para brindarte servicios de excelencia 47 años cuidando de ti y de los tuyos hospital Henry Dunant nos renovamos para ti a partir de este 3 de septiembre a la 1 de la tarde toda la información punto por punto punto por punto Javier Pineda y Andrés Lagunas punto por punto a la 1 de la tarde por Capital FM la capital de la información en Morelos Hostería Las Quintas lasquintas.com.mx La trata de personas es un delito grave que daña a la sociedad por generar actos de compraventa de vidas humanas donde el objetivo y la mercancía es la explotación de las personas ¡Alto! Con la vida no se trata Si eres testigo de actos de trata pide ayuda al 911 o denuncia al 01800 5533000 Servicio gratuito y confidencial se pase Morelos Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Bueno, ya se acerca el Día del Maestro también estamos en marzo pero ya está muy próximo ya en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se están preparando las demandas del pliego petitorio a las autoridades del gobierno en este caso del gobierno del Estado vamos a escuchar a la dirigente de la sección 19 del CENTE la profesora Gabriela Bañón Punto por Punto Total cobertura del universo de Maestros en Retiro es grave que no se quiera atender de manera seria lo que sucede con nuestros maestros jubilados pues no se trata de un asunto de asignación directa o de dar paliativos al tema y caer en un desvío de recursos este es un asunto que lo debe solucionar la Junta de Conciliación Arbitraje es decir a través de un proceso legal si de verdad quieren punto por punto vamos a escuchar una entrevista que Andrés Laguna tiene con el subsecretario de educación básica del gobierno de la república que estuvo aquí nos sería las quintas en Cuernavaca esta semana punto por punto este fin de semana visita nuestra ciudad el subsecretario de educación nacional don Gilberto Guevara Niebla y bueno pues nosotros quisimos conversar con él unos minutos y él ha aceptado bienvenido a Cuernavaca don Gilberto gracias gracias pues Gilberto Guevara Niebla es un hombre que viene en el movimiento de izquierda desde el 68 si no me equivoco exacto y hoy llegando con Andrés Manuel López Obrador a la subsecretaría de educación exacto me invitó el señor presidente a colaborar con él y yo acepté es un honor de estar en el equipo de Andrés Manuel y tenemos proyectos muy interesantes en materia educativa ahorita el gran reto es la reforma educativa que esta semana no se pudo votar en comisiones de la Cámara de Diputados porque el propio presidente dijo que se abra un proceso de negociación con los inconformes que son la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación si si hubo una especie de de movimiento de resistencia a la aprobación de la nueva de la iniciativa que propone el presidente hay maestros sobre todo de la coordinadora que no están satisfechos con ella pero la iniciativa es desde mi punto de vista algo muy novedoso y que encierra una serie de elementos que van a beneficiar directamente a los profesores sobre todo a los profesores de educación básica por ejemplo la iniciativa contiene establece el derecho de los profesores a recibir una formación continua gratuita eso es un hecho nuevo en la constitución la iniciativa también señala que los intereses de niñas niños y jóvenes estarán por delante de los demás intereses esto es una ventana que va a permitir que la educación evolucione a métodos educativos o métodos de enseñanza en donde el punto de partida sea los intereses de los niños de los alumnos ya la coordinadora nacional de trabajadores de la educación retiró este bloqueo de dos días a la cámara de diputados al senado y aceptó leer dicen palabra por palabra pero dicen si no nos gusta no la aceptamos ¿cuál es la ruta que está trazando el gobierno mexicano la cámara de diputados ya se reunieron algunos funcionarios con los maestros para ir socializando esto decía el propio López Obrador no hay que imponer ni se va a reprimir pero bueno los proyectos tienen que avanzar yo creo que hay muchas maneras de negociar los conflictos dentro del sector educativo yo creo que una manera muy importante es colocar las diferencias en el plano de lo pedagógico por ejemplo en Michoacán en Guerrero en Oaxaca los movimientos sindicales de oposición la sección 22 o la coordinadora nacional de trabajadores de la educación han desarrollado modelos pedagógicos alternativos la Secretaría de Educación Pública está abierta a revisar esos modelos e incluso aceptarlos como oficiales siempre y cuando cumplan determinados requisitos esto quiere decir que este movimiento que hoy se manifiesta como movimiento de oposición puede recibir satisfacciones en materia educativa muy importantes y tal vez el eje del conflicto se mueva un poco de lo político político a lo educativo es lo que le quería preguntar porque este movimiento nacional que los últimos años por necesidad o por lo que sea se vio obligado a tomar medidas radicales contra la reforma educativa que ya se cayó que incluso hizo una alianza política y diputados no sé si más de 40 diputados de la coordinadora en las cámaras porque inició por ejemplo el sexenio con un bloqueo en Michoacán allá había férreas es decir que tanto lo pedagógico es obstaculizado o afectado por lo político como hacerle para que no no mucho mucho los eventos políticos en el magisterio que hay siempre traen consigo la suspensión de clases y afectan a los niños niñas y adolescentes que son los alumnos pues es una historia que conocemos muy bien el problema es mover el plano del debate y de las discrepancias hacia ideas mucho más productivas y creativas como pueden ser las ideas educativas este educación no puede resolver problemas que no son de educación problemas que corresponden al orden político situaciones conflictos que surgen a partir de intereses totalmente ajenos a la educación entonces desde ese punto de vista pues las autoridades educativas pues solo pueden influir parcialmente en la solución de los conflictos gilberto gilberto guevara niebla subsecretario de educación del gobierno de la república yo le aprecio que haya tomado esta conversación que nos platique un poco de la agenda aquí en cuernabaca aquí en morelos morelos que junto con otros estados fue afectado por el sismo y que está apenas resurgiendo en materia educativa principalmente apenas inaugurándose por ejemplo esta semana dos planteles nuevos allá en asochapan que fueron destruidos por el sismo en el 17 apenas reconstruyéndose es decir el trabajo educativo en morelos tiene mucho muchos pendientes principalmente a raíz del sismo en cuanto a infraestructura exacto bueno hay una decisión que se ha manifestado públicamente del presidente Manuel López Obrador de darle prioridad a las acciones de reconstrucción de escuelas sobre todo las que derivan del último sismo que tuvimos sabemos que hay zonas como Jujutla y otras comunidades de Morelos que fueron muy dañadas y que todavía no han terminado los trabajos de reconstrucción pero lo que sí sé es que a la hora de distribuir el presupuesto se pensó con mucha precisión destinar una cantidad suficiente de recursos para reconstruir todas las escuelas afectadas de todos los estados de la república entonces estamos apenas comenzando a hacer este trabajo pues don Gilberto Gavara Niebla le agradezco que haya tomado la conversación dirá usted por qué no le preguntaste la universidad que necesita recursos porque él es subsecretario de educación básica no le corresponde el tema de la educación superior pero bueno ya para finalizar algún mensaje a la gente que nos hizo el favor de vernos y yo quisiera partir en esta en la despedida de esta entrevista de un principio usted y otros hombres que acompañan a López Obrador vienen en el movimiento de izquierda pues desde el 68 para acá o antes algunos otros es un gran reto la llamada cuarta transformación hay muchos obstáculos hay mucha forma de que se desvíen del camino algunos que no conocen el proyecto de izquierda en fin algún comentario final partiendo de este concepto tan amplio que acabo de plantear yo le pediría al público en general y en particular los maestros de educación básica que tengan fe y que tengan un poco de paciencia pero esta nueva administración tiene horizontes muy claros para desarrollar su su trabajo queremos hacer un sistema educativo con calidad pero con equidad la equidad es un valor central dentro del nuevo discurso equidad quiere decir igualar las condiciones de ingreso a la escuela de los niños reforzando la educación inicial equidad quiere decir apoyar las escuelas rurales las escuelas indígenas equidad quiere decir también cambiar los métodos de enseñanza para que sean más comprensivos y capten atiendan la diversidad y la la diferencia dentro de los grupos de clase en fin la equidad también se refleja en la organización escolar y se refleja en los planes de estudio un objetivo muy ambicioso que tenemos es buscar recoger la multiculturalidad del país en los planes de estudio que rigen en a la educación nacional muchas gracias el subsecretario de educación básica de nuestro país Gilberto Guevara Niebla vamos a mensajes y regresamos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos conquista tu pareja con lo mejor de la vida escápate con tu amor y disfruta las caminatas por calles empedradas o por mágicos senderos respirando el aire puro de la naturaleza comparte con quien más amas las cosas buenas de la vida enamórate en Morelos en el hospital Henry Dunant contamos con sala de parto humanizado pediatría y cuidados críticos neonatales área de atención al paciente con dolor torácico diagnosticando ataques cardíacos certificándonos constantemente para brindarte servicios de excelencia 47 años cuidando de ti y de los tuyos hospital Henry Dunant nos renovamos para ti aprovecha la campaña de descuento del ayuntamiento de Cuernavaca en el pago anticipado al impuesto predial y servicios públicos del municipio del 2019 20% de descuento en enero 15% de descuento en febrero 10% de descuento en marzo y abril 50% de descuento a jubilados y pensionados 60 y más 100% de descuento en multas y recargos de años anteriores juntos haremos Cuernavaca a partir de este 3 de septiembre a la 1 de la tarde toda la información punto por punto punto por punto Javier Pineda y Andrés Lagunas punto por punto a la 1 de la tarde por Capital FM la capital de la información en Morelos aprovecha los descuentos que el gobierno municipal de Xochitlpec te ofrecen el pago anticipado del impuesto predial 15% de descuento si pagas en enero 10% de descuento si pagas en febrero 50% de descuento para jubilados pensionados adultos mayores y personas con discapacidad de enero a marzo 60% de descuento en recargos de ejercicios anteriores paga en línea en xochitlpec.gov.mx gobierno municipal estar bien te lo mereces punto por punto periodismo plural y oportuno ya para concluir el programa de este sábado yo quisiera hacerle a usted una pregunta ¿cuál es la mejor cecina de Morelos? ¿la de Yicapixla o la de Puente Dixla? ¿cuál es la más rica? ¿cuál es la más sabrosa? bueno ahí seguramente van a dividirse las opiniones habrá con razón quienes digan que la cecina tradicional es la de Yicapixla es muy sabrosa pero hay otra corriente y otra tendencia que dicen que la de Puente Dixla es aún más sabrosa esta semana un regidor del ayuntamiento de Puente Dixla desató una polémica y una tormenta porque en el anuncio de un festival de la cecina en Puente Dixla este regidor dijo que la cecina de Yicapixla no es higiénica que generó comentarios que molestaron a la gente de Yicapixla particularmente al presidente municipal su padre fue el impulsor de la fe de la cecina en Yicapixla hace muchos años y ahora escuchar que un regidor de Puente Dixla hable mal del principal producto que genera economía de Yicapixla pues le cayó como bomba le molestó mucho a Paco Sánchez Zavala el presidente municipal de Yicapixla mira Javier antes de que escuchemos al regidor Yicapixla es un municipio que tiene años impulsando toda una actividad económica en torno a la cecina por eso muchísima gente incluso morelense que nos está viendo ahorita dice bueno pues yo solamente sabía que había cecina en Yicapixla Puente Dixla apenas le está echando ganas en cuanto a la comercialización porque en Yicapixla la gente sabe que hacen buena cecina es una buena zona ganadera pero comercialmente no la habían impulsado tanto ahora con este evento que están realizando este fin de semana que le invitamos a que vaya la disfrute pues hace este anuncio de la feria de la cecina de es este fin de semana es este fin de semana el festival ahora que hacen en Puente Dixla ¿a ti cuál te gusta amigo? ya 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 pues es que yo como soy muy exigente voy a Yicapixla y hay buena y mala cecina hay una cecina que no me gusta mucho y hay una que me gusta mucho pero la carne se siente luego luego se siente cuál es la mejor entre la de Yicapixla y la de Puente luego luego se nota la diferencia las dos son buenas yo he probado de las dos las dos son buenas pero insisto no quieras quedar bien con los de Puente Dixla di cuál te gusta mejor más no pero también en los dos lados hay buena López la de Yicapixla pues porque es más comercial pero insisto en los dos lados hay buena y mala asesina porque los comerciantes los tablajeros son los que le ponen el especial o sea tú puedes encontrarte en Yicapixla como una espléndida asesina de un tablajero muy experimentado o una de mala calidad porque hubo alguien que se le ocurrió nada más de repente casi siempre es de buena calidad la de Yicapixla y en Puente Dixla lo mismo pero en fin hay que disfrutarla a mí como siempre me gusta la polémica y no me gusta quedar bien con unos o con otros yo sí voy a decir a mí me gusta la de Yicapixla 100% más tú siempre has sido más este político más diplomático para qué me enojo y que se enojen conmigo los de Yicapixla o los de Puebla las dos están sabrosas a mí me gusta más la de Yicapixla está más comercializada se conoce más y Puente Dixla quiere hacer su trabajo que nos diga la gente si nos quiere compartir algún comentario alguna opinión nuestro correo punto por punto tv bueno pues esa fue la polémica que se ató este concejal municipal y pues a través de su facebook el presidente de Yicapixla Paco Sánchez Zavala así respondió pues ya nos vamos vaya usted a donde quiera ir a comer la asesina disfrútela lo importante es generar desde luego economía interna economía local y desde luego que todos los morelenses nos veremos beneficiados Andrés Lagunas gracias amigo Javier Pineda un placer buenas noches buen provecho información análisis y opinión punto por punto lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto decirle gas no todo leтересan que no